¡Adore, Señor! Tú eres mi vida, quieres mi pueblo, Nació Nazareno, tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí. Escuchamos, tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí. Pero tú te amas, como no decís. Que yo te amo, como no decís. Que yo te quiero, como no decís. Que eres mi vida, quieres mi pueblo, Todo que es un Nazareno, como no decís. Que yo te amo, como no decís. Que yo te quiero, como no decís. Que eres mi vida, quieres mi pueblo, Todo que es un Nazareno. Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí. El Señor va a ser maravilloso, porque el Señor va a ser maravilloso, porque el Señor va a ser maravilloso. El Señor va a ser maravilloso, porque el Señor va a ser maravilloso, porque el Señor va a ser maravilloso. El Señor va a ser maravilloso, porque el Señor va a ser maravilloso, porque el Señor va a ser maravilloso. El Señor va a ser maravilloso, porque el Señor va a ser maravilloso. El Señor va a ser maravilloso, porque el Señor va a ser maravilloso. El Señor va a ser maravilloso, porque el Señor va a ser maravilloso. El Señor va a ser maravilloso, porque el Señor va a ser maravilloso. El Señor va a ser maravilloso, porque el Señor va a ser maravilloso. El Señor va a ser maravilloso, porque el Señor va a ser maravilloso. El Señor va a ser maravilloso, porque el Señor va a ser maravilloso. El Señor va a ser maravilloso, porque el Señor va a ser maravilloso. El Señor va a ser maravilloso, porque el Señor va a ser maravilloso. El Señor va a ser maravilloso. El Señor va a ser maravilloso. El Señor va a ser maravilloso, porque el Señor va a ser maravilloso. El Señor va a ser maravilloso, porque el Señor va a ser maravilloso. El Señor va a ser maravilloso, porque el Señor va a ser maravilloso. El Señor va a ser maravilloso, porque el Señor va a ser maravilloso. El Señor va a ser maravilloso, porque el Señor va a ser maravilloso. El Señor va a ser maravilloso, porque el Señor va a ser maravilloso. El Señor va a ser maravilloso, porque el Señor va a ser maravilloso. El Señor va a ser maravilloso, porque el Señor va a ser maravilloso. Todavía hay una sangre que dedica los pecados y que saca las alegrías que este mundo te ha causado. Todavía hay una sangre que dedica los pecados y que saca las alegrías que este mundo te ha causado. Todavía hay una sangre que dedica los pecados y que saca las alegrías que este mundo te ha causado. Todavía hay una sangre que dedica los pecados y que saca las alegrías que este mundo te ha causado. Todavía hay una sangre que dedica los pecados y que saca las alegrías que este mundo te ha causado. Todavía hay una sangre que dedica los pecados y que saca las alegrías que este mundo te ha causado. Todavía hay una sangre que dedica los pecados y que saca las alegrías que este mundo te ha causado. Todavía hay una sangre que dedica los pecados y que saca las alegrías que este mundo te ha causado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!